Tras la extensión de la declaratoria de emergencia grave por 60 días, los trabajos del tranvía continúan en el centro histórico de la ciudad, por lo que está previsto que este martes a partir de las 8 de la mañana, se proceda a la apertura de 6 calles más. Tres calles de la Gran Colombia y tres calles de la Mariscalamar. ¿Interfecciones? No, toda la calle. Estamos, ya vamos a abrir desde la Padre Aguirre hasta la Tarqui me parece. Y luego, el día jueves procederemos a abrir hasta la Coronel Talgo, en las dos, asimismo en las dos vías, en las dos calles transversales de la ciudad. Por lo que el tráfico en estas calles tendrá restricciones en el tema de la velocidad, mientras que en otros tramos no existirá circulación vehicular. Estamos adicionalmente trabajando en las últimas, en los últimos 200 metros hasta empatar con la calle Gran Colombia, que era la que está lista en el sector del barrio de los corazones, mejor dicho. Y creo que con eso terminaríamos ya el centro histórico. En cuanto a la calle Sangurima, se anunció que ya iniciaron los trabajos en infraestructura sanitaria, mientras que en la Avenida de las Américas se liberó uno de los tramos para que en los próximos días se pueda dar tránsito con la Ordoñez Lazo. Y también tenemos ya unas ofertas de trabajo para la intervención en el sector de Michichic, es decir, estamos ya trabajando en todos los sectores. ¿En la Chola Cuicana qué pasa? En la Chola Cuicana estamos con una ligera dificultad, que creo que se solucionará en esta semana, que es las... hay que ampliar el ancho de la calzada de circulación. Además se dio a conocer que la empresa Artelia, encargada de elaborar los informes técnicos de fiscalización, hará la entrega de estos documentos en los próximos días. Artelia está entregando, está haciendo unas revisiones últimas, unos ajustes finales y esperamos que podamos contar con un informe contundente que nos permita tomar unas decisiones. ¿Cuál es el volumen? Es una enorme cantidad de documentación que han tenido que preparar, por supuesto, y eso no digo que complica, pero nos alarga un poco los procesos. Con la entrega de estos documentos se espera que el alcalde tenga una idea clara del estado en el que se encuentra el proyecto, para que tome las decisiones necesarias, ya que según un informe preliminar manifiesta que la empresa contratista no estaría cumpliendo sus funciones.